Pim, pim, pum, pim, 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 pim A la bomba y plena, yo le meto el rap, desde Colombia hasta lo hizo papá Este es Junior J, una vez más, no coja de lucha que este es lo que hay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Oye, los presidentes fueran negros y en la calle rodaría mucho el dinero Menos recesión, más libertad, tú tienes y yo tengo, pues vamos a gastar Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Y las mujeres fueran más bellas aún Todas hermosas y con mucho pum, pum, con movimiento de caderas todas por igual Ay Dios mío, no me quiero imaginar Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Oye, este es pa' que bailen blancos y negros y mis cholitos también Junior J, pa' que se preocupen Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Oye, mercado negro, mi compay, la que mandaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Por ahí viene el periquito con su pimpancío Si Dios fuera negro, yo sería guay Pim, 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 pim De tinta blanca fueran los lapiceros Y un cheque en blanco sería un cheque en negro Pim, 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 pim Blanca nieve, fuera negra y los siete enanitos de piel trigueña Pim, 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 pim Oigan, oigan, ahí les va, imagínense, negro a quién atrasan Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría Dios mío, amparame y líbrame de todo mal